Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año, te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá, entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Señores, saludos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy estaremos hablando sobre el día de hoy que estamos a ser de noviembre y es un día muy importante para los dominicanos. También estaremos hablando sobre la fecha de pago para los beneficiarios del programa Súperate que no pudieron cobrar en octubre. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Dejen a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que les encanta. Porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable. Sin más preámbulos, señores, quiero que sepan que hoy 6 de noviembre se celebra la primera constitución dominicana que fue creada el 6 de noviembre de 1844. Recuerdan esa fecha, ¿verdad? 1844, nuestra independencia nacional. Esta fue creada en Moca. Les recuerdo eso y ha sido modificada 39 veces. La constitución dominicana ha sido modificada 39 veces. Cada gobierno que viene intenta hacer su cambio para quedar en la historia como que hizo su cambio. También quiero que sepa que para tomar, para la creación de la constitución dominicana se tomó, se tomaron como modelo la constitución de los Estados Unidos y la de Francia. Así que ya ustedes saben. Espero que te haya gustado esa información porque hoy hay un día festivo. 6 de noviembre es un día importante para los dominicanos. Por otro lado, tenemos otras informaciones y es que nos hemos enterado que a algunos de los beneficiarios del programa Supérate, que no pudieron cobrar en octubre. Recuerden que hay un lío grandísimo, un problema del banco, que el banco no le ha pagado y que están haciendo unos cambios de un banco para otro y que, señores, una situación terrible que está pasando a nuestros beneficiarios. Entonces, quiero que sepan que algunos de los beneficiarios que ya fueron a la oficina y fueron a reclamar y a preguntar, ya se han comunicado varios conmigo y me dijeron que el pago, no la oficina, para que se entienda que esta información no fue a mí que me lo dijo, sino beneficiarios que tuvieron el mismo problema y fueron a la oficina y le dijeron que su pago de octubre sería a partir del 20 de noviembre. Ojalá y eso sea cierto y que esos beneficiarios que no cobraron en noviembre, que ya a partir del 20 puedan cobrar, pero que además puedan cobrar a partir de ahora de manera normal y que ojalá, y que ojalá, señores, la situación que se está dando ahora, que ya no se ve más, porque les recuerdo que nosotros venimos denunciando la situación cada mes, muchos beneficiarios sin su pago. Pero esto se da cada mes, mes tras mes. Entonces, ojalá que ahora con estos cambios que están haciendo, esto se resuelva. ¿Comprende? También, por otro lado, les quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema, la crema Araceli 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene diferente tamaño. Esta crema, si usted la usa, quiero que sepan que en menos de una semana estará viendo los resultados, eliminar las manchas, las vinillas, los barros. Señores, no importa cualquier parte de su cuerpo, que usted se la ponga, se la limpia y se la blanquea. Entonces, por ahí le estaré dejando el número de teléfono de Araceli, porque hacen envío a nivel nacional, pero también están en el echar del agua. También le quiero recordar que Araceli no solamente tiene la crema, sino que también tiene un protector solar y un jabón para lavarse la cara. Señores, y quiero que sepan que es para las mujeres, exclusivamente para las mujeres, hay un producto nuevo que viene por ahí, para el cabello. Así que en los próximos días se lo estaremos presentando. Así que ya ustedes saben. Les recuerdo que con Dios mediante hoy estaremos como es nuestra costumbre en vivo, señores, a las 8 de la noche. También les quiero recordar que ya mañana es lunes y esperamos, porque hoy estamos a 6, mañana estamos a 7, esperamos que una serie de actividades que deberían estarse realizando ya comiencen. Como son la entrega del bono de apoyo familiar de 1,500 pesos, yo no sé que ellos están esperando para comenzar a hacer esa entrega, que se prometió que era ahora. Se prometió que era ahora. ¿Qué están esperando? ¿Comprenden? Operativo simultáneo a nivel nacional de entrega de tarjeta, que también se prometió que se haría ahora en noviembre. ¿Qué están esperando? ¿Comprenden? Entonces, hay otras informaciones con respecto a algunos pagos que no quiero mencionar todavía porque estoy investigando y es que tiene que ver con los beneficiarios nuevos que recibieron la tarjeta en octubre. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo van a cobrar? Estamos investigando esa información. Ya tenemos más o menos, pero quiero ser verídico y 100% real cuando yo le dé esa información. Y también la gente de agosto, señores, mucha gente de agosto que tiene sin cobrar, de junio, julio, son muchos. Esperemos que esa información, que estos problemas se resuelvan. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, si les quiere mucho y hasta la próxima.